CMY revela la última gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen de los alcaldes de todas las capitales del país. Estos son los resultados. Positiva 79%, negativa 13%. Montería, Marcos Pineda, positiva 78%, negativa 19%. Cincelejo, Jacobo Espinosa, positiva 76%, negativa 21%. Bucaramanga, Manuel Azuero, positiva 67%, negativa 25%. Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, positiva 67%, negativa 31%. Manizales, José Octavio Cardona, positiva 67%, negativa 24%. Neiva, Rodrigo Lara, positiva 65%, negativa 28%. Valledupar, Augusto Ramírez, positiva 64%, negativa 36%. Cali, Mauriz Armitage, positiva 55%, negativa 42%. Pasto, Pedro Obando, positiva 53%, negativa 42%. Villavicencio, Wilmar Barbosa, positiva 44%, negativa 55%. Tunja, Pablo Cepeda, positiva 43%, negativa 51%. Popayán, César Gómez, positiva 41%, negativa 55%. Bogotá, Enrique Peñalosa, positiva 40%, negativa 58%. Cartagena, Pedrito Pereira, positiva 40%, negativa 55%. Armenia, Oscar Castellanos, positiva 37%, negativa 56%. Cúcuta, César Rojas, positiva 30%, negativa 63%. Esta es la ficha técnica.